Hola amigos de internet, mi nombre es José El día de hoy les voy a enseñar Excel Básico 2013 Y el tema que vamos a tratar son funciones estadísticas Esto nos va a sacar de bastantes apuros En lo que viene a ser Excel, señores Y bueno, también es una función Son funciones lo que viene a ser sencillas No son muy complicadas, pero te ayudan bastante a agilizar lo que viene a ser el Excel Vamos a utilizar lo que viene a ser el Max ¿Para qué nos sirve lo que viene a ser Max? Bueno, como ven aquí aparecen las funciones Max y Max En este caso, para generar lo que viene a ser la función Pueden apretar lo que viene a ser la tecla Arriba de Block Mayus hay una tecla Que son como dos flechitas Una a la izquierda y otra a la derecha Aprietan eso y automáticamente te sale ya la función Y simplemente lo seleccionas todo esto ¿Verdad? Porque de aquí te va a sacar lo que viene a ser el máximo valor De este rango de celdas Enter Esto también lo pueden hacer con lo que viene a ser con la autosuma Pero en este caso estamos exclusivamente haciéndolo con las funciones escritas ¿Ok? Por ejemplo, lo mismo Min y ya saben Arriba de Block Mayus aprietan la tecla La Tab Y automáticamente ya puede generar lo que viene a ser la fórmula Y simplemente seleccionas Seleccionas todo esto Enter Ya está La mediana Igual también para lo mismo Mediana Listo Pero si se dan cuenta la mediana está acá abajo No puedo darle la tecla de Tab así nomás Tengo que primero situarme en este punto de acá Y recién le doy la tecla ¿No? Que está arriba de Block Mayus Ok, esto simplemente te genera lo que viene a ser este El número intermedio O sea, si por ejemplo Tienes cinco números De los cinco números te va a generar El número del medio ¿No? Pero obvio que tiene que estar este Ordenado ¿No? Si por ejemplo tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 Me va a generar La mediana es el número 3 Así de simple Entra Bueno, es 11.5 ¿Por qué? Porque hay dos datos que se Que Cuando son números pares Va a tomar los dos Los dos Los dos del centro Y los va a sumar Y los va a Y los va a Dividir Y ahí se te va a salir 11.5 Señores Ahora Moda ¿Para qué sirve moda? A lo mismo Acá La tecla de arriba De Block Mayus Le das un clic Modas Te va a generar Lo que viene a ser Cuántas veces un número O este Qué número se repite Con Con este Qué número se repite mayormente En esta celda ¿No? Y es el número 5 Ya bueno Ustedes lo van a tener que corroborar Simplemente Para agilizar el tiempo Voy a hacer esto un poco más rápido Contar Contar Esto es Una función que te ayuda a contar Lo que viene a ser Todos los números ¿Cuántos números hay en una celda? Bueno En un rango de celdas Ya saben La parte de arriba Uy acá se escribió algo más No deseo esta parte de acá señores Ya Este Selecciono todo esto de acá Y me va a contar la cantidad de números que hay acá No me los va a sumar señores Es muy diferente Enter O sea Quiere decir que hay 20 datos en esta En estas En este rango de celdas Aquí igual Contará Contará Y bueno Ya saben La tecla de arriba de Blog Mayus Ya le dan click Contará Te va a generar la cantidad De datos escritos En una celda Si se dan cuenta Yo voy a quiero saber Los clientes ¿Cuántos Este Clientes hay? Selecciono todo esto de acá Y simplemente le doy Enter Y me genero 14 Y ustedes lo corroboran Si son 14 Igual Ahora me pide Lo que viene a ser contar blanco Contar blanco Ahí está abajo esto Y ya saben la tecla Que tengo que apretar Me pide el rango El rango Es el mismo de acá Pero en este caso Solo me va a contar la parte Como su propio nombre dice En blanco ¿Ya? Simplemente le das Enter Y fíjate Estos dos La suma ¿Cuánto te sale? 20 Porque justamente En todas estas celdas Hay 20 20 datos Pero acá se dividen Entre Este Celdas que están vacías Y celdas que están escritas ¿No? Esa es la diferencia Ahora la parte de contar Si Esto te sirve bastante Ya van a ver Para qué Por ejemplo Si tienes datos No, esto no Espera Disculpen contar Si Comienza a bajar Y ahora si La tecla Que les dije Y comienzo A seleccionar Esta cantidad De rango Coma Yo le pongo coma Porque mi computadora Acepta lo que viene a ser coma Hay otras computadoras Que no aceptan coma Sino el punto O sino el punto y coma Ustedes ya tienen que verificar Cuál es el que van a utilizar ¿Cuál es el criterio Que yo voy a utilizar? Yo deseo saber Como su propio nombre dice Es contar ¿Cuánto sello tengo en esta celda? En este rango de celda ¿No? Porque yo no me voy a poner A contar uno por uno Uy No sé cuándo terminaría Bueno Si bien acá es poquísimo Lo puedo contar rápido Pero en otras operaciones Se van a demorar Así que en este caso Yo pongo el criterio Yo quiero Tener todo lo C En esta Con esta fórmula Le doy enter Y me genera En total En esta Bueno en la parte de la zona Hay ocho Que son las Que bueno acá está arriba ¿Ven? Que son C Ya Enter Ahora contar si conjunto Contar si conjunto Me va a este Ayudar Es más Esta parte de acá Control C Acá Control B Ya Esto lo voy a utilizar Para esta parte Escape para que se borre Esos puntitos desagradables Ya Ok Contar si Para que me sirve Igual Contar Y si conjunto Perdón Ya saben Y la tecla Que les dije Arriba de bloc mayus Un clic Y ya está Contar si conjunto Te ayuda a Bueno esta parte Lo voy a retirar Acá Yo deseo saber En este rango Cuantos Excel Hay Solo lo voy a contar Señores Perdón Acá No Excel A ver ¿Cuáles hay? ¿Cuáles hay poquitos? Word Vamos a poner Word Ya Y entre paréntesis Perdón Entre comillas Siempre que escriban Una letra Siempre entre paréntesis No lo pongan Así nomás Porque no les va a aceptar Ya Yo puedo contar La cantidad De Word que hay Con la anterior Este Función ¿Verdad? Que es este Contar si Pero este es contar si conjunto Esto me ayuda También Al Lo que viene a ser Con otro rango Que este puede ser Por ejemplo Esto de acá Que son las mañanas ¿No? O sea Ahorita van a ver eso Y aquí le doy coma Es decir Yo quiero saber Cuántos Word hay Pero en la mañana O en la noche En su defecto ¿No? Entonces para que tengas Para que puedas utilizar Tanto en esta parte de acá Que son este Los cursos Excel Bueno no me acuerdo Cuál es el título de acá Y acá el turno Que es mañana Noche ¿No? Por ejemplo Yo quiero saber Cuántos Word Que ya lo tengo En esta parte de acá Todo esto me va a generar Cuántos Word hay Ahora yo quiero que me genere Cuántas Este Mañana Pero combinado con Word Porque no me va a tomar Lo que viene a ser Excel Y para ello simplemente Abres y pones mañana Mañana Cierras Y le das enter En conclusión Hay Esto se lee Hay cinco cursos de Word Que son en la mañana Vamos a corroborar Este es uno Este Word acá no lo toma Porque es en la noche Dos Otro Word No, no lo toma Tres Cuatro Y cinco ¿Vieron? Es así como funciona El sí conjunto Bueno La parte de suma Que suma Ya ustedes Ya lo deben conocer Ya saben La tecla que siempre les dije Para que se genere De forma rápida ¿No? En este caso Yo quiero saber Cuánto es el costo total Selecciono todo esto Y le doy enter Y ese es el costo total Ahora sumar sí Esto Esto de acá Este Es casi funciona Como este Contar sí conjunto Pero ya van a ver Cómo se utiliza esto Sumar Sí A ver Acá está Ya está Ya saben Pueden escribirlo todo junto Simplemente con la tecla Que está arriba de BookMaius Generar toda esta fórmula Bueno Aquí lo primero Acá me está dando un pequeño resumen Deseo cuál es el rango ¿No? Yo deseo de todo este rango De acá de Word De Word Solo saber cuántos Cuántas vacantes de Word Hay No, mejor el costo Ya señores ¿Cuánto me cuesta Estudir? Bueno, en el curso ¿Cuánto es el costo de Word en total? Pero solo de Word Si se dan cuenta Acá también hay Excel O sea Si es que yo sumo todo esto Me va a sumar Word, Excel y Windows Pero yo solo deseo saber de Word Le doy coma ¿Y cuál es el criterio que yo deseo? El criterio que yo deseo que simplemente se seleccione es Word ¿Ok? Cierro paréntesis Coma Y ahora ¿Cuál es el rango de suma? ¿De dónde lo va a tomar? Lo va a tomar de acá Para eso justamente tiene que estar seleccionado la misma cantidad Señores Porque si por ejemplo Acá arriba hubiese un dato No lo va a tomar Pero desde acá hasta aquí abajo Si lo va a tomar Entonces selecciono todo esto de acá ¿No? Y simplemente cierro Y le doy Enter En conclusión Si sumo todos los Word El costo me va a salir Este 1490 Tengan en cuenta que no está tomando Excel Ok Ahora sumar si conjunto Sumar si conjunto funciona igual que El sumar Que el contar si conjunto Ya este se abre Sumar si conjunto Acá está Primero me piden como Como ya saben El rango de suma El rango de suma Voy a ponerlo acá Es este de acá ¿No? Ah no, no Disculpen, disculpen Disculpen Me estoy confundiendo El rango de suma Es ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué yo deseo sumar? Vamos a sumar lo que vienen a ser las vacantes ¿Ya? Ya está seleccionado las vacantes Coma Pero ¿Cuáles son los criterios? El primer criterio por ejemplo Es que sean De Ahora vamos a cambiar Ya no de Word Sino de Excel Excel Listo Y otro criterio Yo deseo que sea de Word Perdón De Excel Y aparte Y A ver Esperen, esperen Estoy pequeño A ver A ver Disculpen, disculpen Primero tengo lo que viene a ser El rango de suma Que es esto de acá Esto de acá viene a ser El Ah, deseo acá El rango de criterio Disculpen, disculpen Ya Esto es lo que se va a sumar Pero ¿Cuál es el rango de criterio? Esto va a ser mi rango de criterio Selecciono esto de acá Coma ¿Y qué es lo que me va a sumar? Acá me dice ¿Cuál es el criterio 1? Muy fácil Es Excel Y ya está Cierro y le doy Enter Y se dan cuenta Me sale total Hay 50 Esto se lee Por ejemplo Aquí A ver Si es que desean leerlo Aquí le aprietan Lo que viene a ser La tecla F2 Mira Del curso O sea Del total de vacantes Este Del total de vacantes Yo solo deseo saber la suma De Excel ¿No? Y como yo solo deseo saber la suma de Excel De acá me va a sumar De acá lo va a Este Bueno, acá sumaría todo Pero en este caso Solo va a tomar lo que viene a ser Este Esta Este criterio Que es Excel Señores ¿Ya? Este Espero que hayan entendido Esto es un poquito Este Complicado No es complicado Simplemente Un poco de práctica Hay que tener en esta parte ¿No? Pero en conclusión Este En la suma En la suma de las vacantes De lo que viene a ser Excel Es 155 Es así como se lee Ahora el promedio Bueno, eso ya lo vieron Eso ya voy a hacer Rapidísimo Promedio Igual El promedio de lo que ustedes deseen En este caso yo deseo el promedio De estos costos Cierro y Enter Ya está Este es el promedio Si se dan cuenta El promedio si te sale con números decimales Si tú deseas Este Bueno Aquí le salgo los decimales Yo deseo Dos decimales Ya está Listo Promedio si Este promedio es A ver Promedio Si El promedio si Sirve con lo que viene a ser Con un rango y con un criterio ¿No? Por ejemplo Yo deseo esto de acá Yo deseo promediar esto de acá A ver Esto Coma Pero ¿Cuál es el criterio que yo deseo promediar? Yo deseo saber el promedio exclusivamente de todos los Excel Ok Bueno Perdón Excel Cierro Coma Ahora ¿Cuál es el rango del promedio? Eh Esto de acá No, no, no Mejor tomo esto de acá Yo quiero saber el promedio de costo exclusivamente de Excel Lo cierro Y le doy Enter El costo promedio es 164 Ok Bueno, acá sigo bajando Ahí está Listo Promedio si conjunto Funciona igual que lo que viene a ser sumar si conjunto Vamos a poner igual Promedio Acá está Promedio si conjunto Me piden el rango Eh El rango del promedio Es A ver Es más Eh Este En este caso vamos a hacer las vacantes Ya ¿Cuál es el promedio de De las vacantes? Vamos a ver Pero en función a qué El rango de criterio ¿Cuál es el rango de criterio? Esto voy a hacer el rango de criterio En este caso No Esto no Que sean los turnos esta vez ¿Ya? Yo deseo saber del turno mañana A ver Y aquí tengo lo que viene a ser Ahora paréntesis y pongo mañana Mañana Cierro Y cierro Enter Es decir que el promedio De lo que viene a ser exclusivamente el turno mañana Es este 20.3 ¿No? Acá El k-ésimo mayor y el k-ésimo menor Bueno Yo la verdad no lo utilizo mucho Es más Pocas veces lo he utilizado Pero siempre es bueno que Que sepan para qué sirve Como su propio nombre Es el k-ésimo mayor Por ejemplo Vamos a poner la fórmula Bueno Acá solo me generan los dos Primero vamos a hacer el mayor El k-ésimo mayor Es decir La matriz La matriz viene a ser el rango de celda Por ejemplo De todo esto de acá Yo deseo El mayor me está pidiendo Tener el primer número El primer Este Que sea el mayor de todos Esto también lo pueden hacer Con lo que viene a ser con max ¿No? Pero también lo pueden hacer Con la décima mayor Pero si yo deseo saber Cuál es el segundo O mejor El tercer El tercer mejor número Lo que hago simplemente Es poner Qué número yo deseo En el orden Que ¿No? En este caso El tercero Cierro Le doy enter El tercer mejor número Es el número 29 Debe haber Acá está 29 También hay un 30 Debe haber por ejemplo Otro número Que sea mayor que 30 Bueno Hasta buscarlo Ya bueno En fin ¿Ya ven? Es así como funciona Lo que viene a ser El k-ésimo mayor Y el k-ésimo menor Funciona igualito Pero A la inversa K-ésimo menor Ya saben De bloc mayús arriba Le dan click Para que se genere Todo esto rápido Lo mismo en la matriz En este caso La vacante ¿Cuál es el número El número menor De vacantes? En este caso Te toma de abajo Hacia arriba Es decir Si yo pongo aquí El número 1 Me va a generar El menor número Es más Vamos a generarlo Enter El menor número Es 11 Y bueno Eso también lo pueden Corrobar con el min A ver Vamos a subir Ah bueno Disculpen Este min Está en relación A estos datos De acá ¿No? Esto de acá Bueno Ahí pasa Aquí vamos a escribir Min ya Min Esto me va a generar El menor número Enter Es igualito Pero si yo no deseo El último Si no yo deseo El penúltimo Pongo el número 2 Y le doy enter Y ya no es igual a 11 Si no es igual a 12 Ven amigos Que fácil es lo que Vienen a hacer Las funciones estadísticas Bueno Hasta hoy Eso es todo Chao